¡Pavía desde su base operacional de Santander! Adelante con este Estrategic Command de la Segunda Guerra Mundial World War en esta partida online que estamos lidiando contra el Coronel. Recordemos que hemos movido a nuestra Luftwaffe al Teatro del Mediterráneo para tratar de tomar Malta y que también tenemos posicionadas unas cuantas unidades en la frontera yugoslava porque pienso lanzarme sobre Yugoslavia ya. Pero ya, a ver si consigo que caiga antes de diciembre. Que es complicado porque como no llega a la capital rápido la nieve les va a hacer mucha, pero que mucha ayuda. Estoy también un poco bloqueado allá en China. Así que veremos si la llegada de la artillería puede desequilibrar en cierta manera el parón en el que estamos. ¿Vale? Y aquí esperando para ver qué hace el Coronel. ¿Aguantarán los italianos hasta que lleguen mis refuerzos? Lo veremos en breve. La verdad es que con los italianos me la he jugado fuerte. De hecho, estoy cubriendo el exterior de Tobruk, no el interior de Tobruk. Vamos a ver qué hace el Coronel. Allá vamos. Por lo menos ahora ya no está la flota francesa. Espero. Aunque bueno, el triunfante ya habrá pasado a ser. Bueno, se retira ahí un poquito. ¿Por qué no la habrán defendido en mis cazas? Tres portaaviones. Cuatro portaaviones. Cuatro. Cuatro. ¡Gracias! Bueno, creo que Vieznan ha pasado a ser japonesa. ¡Me caches! ¡Ha conseguido tomar Dakar! Bien, vamos a que nos den Hanoi. Vale. Empecemos con Japón, ¿eh? Vale. 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 Este tenemos que recuperarlo, no queda otra. ¡Gracias! 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 Nada, chico, no hay manera Tenemos que recuperar todos esos Y poco a poco Bueno, bien Japón hecho Bien 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 Bueno, nuestros amigos italianos. Podremos cobrarnos esta víctima. Pues sí, nos la hemos cobrado. Mientras... Mientras... Sigamos aquí mejorando esto. Bueno, nuestros amigos italianos tampoco están tan mal. Estoy editando que no están investigando, pero aparte de eso, bien. Bueno. 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 Vale, este Investigación con Alemania, no lo está para uno De estos pequeñitos, de 100, y lo vamos a meter aquí En logística Vale Vale Bien Bueno Bueno, ya tengo aquí bastantes unidades dispuestas para la batalla Vale Vamos al mapa y vamos a declararle la guerra A Yugoslavia Vale Vale Venga, vamos rápido Vale Bueno chicos, hemos ido a por Yugoslavia con fuerza Ahora ya, que sea lo que Dios quiera Y hemos hundido un acorazado De nuestros amigos alemanes Uh, espera Se me olvidaba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Pasemos de turno Vale 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 De acuerdo Vale 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 pensar a nuestro amigo el coronel recordad que tenéis el enlace abajo el canal del coronel para poder seguir el siguiente turno desde su punto de vista sin más se despide pavía desde cantabria